Hola mis queridos principitos y principitas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Les doy la bienvenida a una clase más en nuestro curso para aprender gratis inglés desde cero. Vamos a ver el uso de AIN, AIN, que es esta palabra que aparece en el cartel morado. Es un tema que se utiliza muchísimo en inglés. Yo te apuesto a que si escuchamos cualquier canción, estoy casi seguro que lo detectamos al menos una vez. De verdad, se utiliza muchísimo y es algo muy curioso del inglés. Vas a aprender mucho en esta clase. Antes que nada te recuerdo que tengo la opción de hacerse miembro de mi canal. Rápidamente te recuerdo que si oprimes el botón de UNIRME, te aparecen estas tres opciones. Bronce, plata y oro. Si te metes a la opción de oro, que ahí te aparece incluso el precio, 219 pesos mexicanos, te doy este material exclusivo. 1. Material exclusivo para mejorar tu inglés y tu italiano. Ejercicios de listening para que te acostumbres a escuchar en inglés, pero a tu nivel. 2. Reto de 10 mil palabras. Vas a aprender 10 mil nuevas palabras en inglés y 10 mil nuevas palabras en italiano. 3. Un curso completo de francés con más de 33 lecciones y te incluyo una nueva cada semana. ¿Vale? Buenísimo el curso. Y 4. Respuesta de dudas personalizadas, ya que cuando me dejas un comentario, aparece una insignia especial en tu comentario que me permite saber que eres miembro de mi canal y te puedo contestar muchísimo más rápido. Así que no dudes, picar el botón de UNIRME y seguir los pasos que te indique para hacerte miembro de ORO de mi canal. Bueno, a ver, empezamos la clase. Vamos a ver esta oración. Voy para mi casa. ¿No? ¿Se entiende? Ok, voy para mi casa. Sencillo, no pasa nada. ¿Has escuchado alguna vez que alguien en lugar de decir voy para mi casa, diga voy pa' tu casa? ¿O voy pa' mi casa? Este para pasó a ser un pa. Ya sea, puede ser tú o mí. O sea, va pa' algún lado. ¿Verdad que sí? Siempre hay alguien que habla así medio cortado, ¿no? Bueno, ¿esta oración se entiende? Voy pa' tu casa. Te hablo por teléfono y te digo voy pa' tu casa. ¿Sí me entiendes? Claro que sí. ¿Pero es correcto? No, ¿verdad? Ok. Este otro ejemplo. Estoy con Miguel. Estoy con Miguel. ¿Y has escuchado alguna vez que alguien diga estoy con Miguel? Estoy con Miguel. Voy pa' tu casa. Sí, ¿verdad? Hay muchísima gente que acostumbra este tipo de cortar las palabras y que si bien gramaticalmente no es correcto, sí se entiende. ¿Qué pasa? Que lingüísticamente podemos decir que es una forma floja de hablar, cortar palabras innecesariamente. Ya no es cortarla para un diptongo. Ya no hay una justificación de ese tipo. Ya simplemente es cortarla por cortarla. Pa' tu casa. Estoy aquí. ¿No? Bueno. Resulta que en es algo muy similar, pero en inglés, a este corte de palabras. Resulta que en nos da, atención, nos da cinco significados. No uno ni dos, sino cinco significados. Primero, te los dividí los del verbo to be y los del verbo to have. Es decir, ser o estar y tener o haber, ¿no? Tenemos, I'm not, I'm not, isn't o is not, aren't o are not, have not o haven't, has not o hasn't. Te lo puse aquí nada más larguito para que sepas que puede ser largo o corto, pero también acá. Isn't, is not, aren't, are not, haven't, have not, hasn't, has not. Entonces, repito, ain't significa cualquiera de estos cinco. Cualquiera de estos cinco. Ok, Miguel. ¿Y cómo rayos yo voy a saber cuál te refieres? ¿A cuál de estos te refieres? Depende del contexto. Esa es la única dificultad del tema. Porque siendo muy sinceros, es un tema muy sencillo. Muy, muy sencillo. De hecho, por eso no lo habíamos visto, la verdad. Dije yo, pues, ¿para qué? O sea, sabes, es muy sencillo. Pero dije, bueno, ya es momento. Entonces, I'm not, isn't, aren't, haven't, hasn't. Ok, veamos. Para decir lágrimas, decimos tears. Tears. Si tomaste la clase pasada, esto ya lo sabías. Tears. Por ejemplo, fíjate bien. Concéntrate en la oración de arriba. I haven't tears for you. No tengo lágrimas para ti. Es como, no voy a llorar por ti, ¿no? Algo así. I haven't tears for you. I haven't tears for you. ¿Cómo? Otra vez. I haven't tears for you. Uh, chica, muy bien, me gusta, me gusta. I haven't tears for you. Perfecto. Fíjate abajo. Fíjate abajo. I ain't tears for you. I ain't tears for you. A priori, a primera vista, esto es lo que quiero que aprendas, ¿vale? Aquí podemos hacer una modificación que va a ser la doble negación, que te explicaré un poquito más adelante. Por ahora quiero que te quedes nada más con esto. Haven't. Quité el haven't y lo cambié por un ain. I ain't tears for you. I ain't tears for you. ¿Por qué te digo que hay algo como que nos falta ahí de la doble negación? ¿Qué nos hace falta acá? Que la doble negación en inglés se utiliza mucho con ain. Uh, ain. No tears for you. No. Aquí pondremos un no tears for you. Sin embargo, de momento lo que quiero que notes más allá de cualquier cosa es que estoy sustituyendo el haven't por el ain. ¿Por qué te digo que hay algo como que nos falta ahí de la doble negación? ¿Vale? ¿Por qué? Porque ain't me da estos cinco significados. I'm not, isn't, aren't, haven't. Hasn't. En la oración anterior tenemos un... Perdón. Tenemos un haven't. Entonces, aquí está, haven't. Lo puedo sustituir por un ain. ¿Vale? Cualquiera de estos en una oración lo puedo sustituir. Ahora. Miguel, me acabas de decir que es como cortar palabras, que es como inglés flojo. ¿De verdad me estás recomendando que lo utilice? No. De hecho, te soy sincero. Yo como maestro de idiomas no recomiendo que lo utilices. No lo recomiendo. ¿Por qué? Porque imagínate que yo te estoy enseñando español, que tú no hablas español. Y te estoy recomendando que digas, voy pa' tu casa. ¿Ontas? No, ¿verdad? La verdad es que no te lo recomendaría. Sin embargo, si quiero, como tu profesor, que cuando lo escuches en una canción, cuando lo escuches en una plática, cuando vayas de viaje, porque yo sé que tú vas a viajar, y lo escuches, lo entiendas. Lo entiendas. Es un plus para ti. ¿Ok? Vale. Por eso es esta clase. No porque sea gramaticalmente correcto o recomendable, sino porque lo vas a escuchar. Te vas a enfrentar a esto. Yo te estoy preparando para eso. ¿Vale? Ok. Entonces, repito una vez más. Ain es el equivalente a estos cinco elementos. I'm not, isn't, aren't, haven't, hasn't. Todos son negación. ¿Verdad? Todos son negación. Perfecto. They ain't coming to your house. They ain't coming to your house. Pausa y traduce en tu libreta. Inténtalo. Aunque te equivoques. Vale. A ver. Primera parte. Vámonos por partes. Yo sé que asusta. De pronto vemos la oración y decimos, ¿Qué, qué, qué, qué está diciendo aquí este fulano? Tranqui. A ver. Vámonos por partes. Primera parte. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un pronombre. ¿Cuál es? Ellos, ellas. ¿Vamos bien? Ok. ¿Todos de acuerdo? Lupita, tú vas bien. Juanito, ¿vas bien? Perfecto. Ok. Ey, al fondo, cállese. Bueno. Apaguen el celular, ¿eh? Ok. Aquí tenemos una negación. ¿Vale? ¿Qué quiero que hagas cuando veas esta oración? Lo primero que quiero que hagas es que sepas que aquí hay una negación. Ya está. Todavía no sabes de qué. Todavía no sabes. Todavía no. Pero ahí hay una negación. Vale. Ok. Ellos, negación, coming, viniendo, ¿no? Viniendo. To your house, a tu casa. Ellos, negación, vamos a ponerle un no. Un simple y llano, no. Ellos no, viniendo tu casa. Ellos no, vendrán a tu casa. ¿Por qué vendrán, Miguel? Eso está en futuro. No están viniendo. Ya te había enseñado eso. Ya tenemos una clase de eso. ¿Vale? El I'm dancing with you tonight. Bailaré contigo esta noche. No es estoy bailando contigo esta noche necesariamente. ¿Ok? Ellos no vendrán a tu casa. Ellos no vendrán. Entonces, este en, ¿a cuál de estos sustituye? I'm not, no. Isn't, no. Hasn't, no. Haven't, no. Aren't, sí. Sí. ¿Y cómo lo sé? Por el contexto. A ver. Quienes no me estén entendiendo, les pido que se den una vuelta por clases pasadas a las clases del verbo to be y las clases de have. Porque si eso no lo tienen bien claro, ahorita este tema, olvídate. Van a decir, Miguel, ¿cuál contexto? ¿De qué me hablas? Pues muy fácil. Yo ya sé que en inglés para decir, ellos no vendrán a tu casa, es they are not coming. They are not coming. O they aren't. Por eso te decía, puede ser corto, puede ser largo. They aren't coming. They are not coming. Entonces yo sé que es este, ¿vale? Y por eso queda, ellos no vendrán a tu casa. Repito, cuando veo un aim, este elemento, yo tengo que identificar a cuál de estos se refiere. Si no puedo, porque voy empezando en el tema, todavía no me empapo, tengo que ir a ver las clases de Dr. Miguel, que no repasé el have ni el to be. No te preocupes. Tú con que sepas que es una negación, ya te das una muy buena idea. O sea, ¿cómo puedes hacerlo? Simplemente ponle un no en español. Ellos no viniendo a tu casa. Ellos no vendrán a tu casa. De ahí ya es más fácil dar ese pasito, ¿ok? Poniéndole un simple no. Es un truco. Ahora, no es lo mejor. Lo mejor sería que identificaras a cuál de los cinco elementos pertenece, ¿vale? Pero si no te es fácil de momento con que le pongas un no, ahí te puede dar una muy buena pista, ¿ok? Vale. Repito. I'm not, isn't, aren't, haven't, hasn't. O I'm not, is not, are not, have not, has not. ¿Ok? Vale. Yo sé que estoy siendo muy repetitivo, pero es un tema muy sencillo, pero que si no estás prestando tu atención, vas a valer quesadilla. Así que, atención. Lo puse en lugar de un, they are not, they are not coming to your house. Es lo que te acabo de decir, ¿vale? Es justo lo que te acabo de explicar. ¿Cómo podrías decirlo utilizando el elemento aim? Concéntrate. ¿Qué elemento puedes tomar, quitarlo y en lugar de eso poner un aim? ¿El friend? ¿El your? ¿El your? ¿Vamos cachándole un poquito más? ¿Verdad que sí? Poquito a poco. Si se está dificultando, regrésate al principio de la clase. Haz de cuenta que vas llegando al salón. No hagas mucho ruido, te pasas para atrás y repites la clase. Vale. Ok. Fíjate bien una cosita, ¿eh? Una cosita que por ahí puede haber un error en un examen que yo te voy a hacer próximamente. A ver. El aim sustituye a I'm not, pero el pronombre no. El pronombre no. Y es más, me regreso para que lo vuelva a saber. Aquí no hay ningún pronombre. Ninguno. Aquí no está I am not. Solo está I'm not. No está she isn't. No, está isn't. Nada más. Entonces, por eso tengo que poner el pronombre. Aún así. Aunque ponga aim. Aunque ponga aim. ¿Vale? Porque aim no me habla de un pronombre. Me habla de un to be o de un to have. Nada más. Y negación, por supuesto. Pero nada más. ¿Ok? Va. Ella no es tu amiga. ¿Cómo lo dirías de forma común en inglés? Ella no es tu amiga. Sin el aim. Sin el aim. Utilizarías to be, ¿verdad? To be. She's not your friend. She's not your friend. ¿Cierto? ¿Estás de acuerdo? Podrías también hacerlo con esta versión larga. She is not. She's not your friend. She's not your friend. She is not your friend. En una clase pasada te enseñé que yo utilizaría entre estas dos, por ejemplo, de forma tradicional, vaya, la forma corta. She's not your friend. Sin embargo, si yo quisiera hacer énfasis, imagínate que estoy discutiendo con un amigo y otra persona, una chica, lo traiciona, ¿no? Así como que lo acusó con el profesor de inglés. Yo le diría, en lugar de, she's not your friend, she is not your friend. ¿Sabes? Le doy ese énfasis. Cuando quiero, perdón, dar ese énfasis. Perdón, un trajito de agua. Yo, mi madre, aguanten. Cuando quiero dar ese énfasis de, ella no es tu amiga, utilizo la versión larga. ¿Te acuerdas de eso? Ok. Ahora, ya la tenemos en inglés, todos de acuerdo, ella no es tu amiga. She's not your friend. She is not your friend. De esta oración en inglés, ¿qué elemento tomarías y cambiarías o podrías cambiar por un én? El is not, ¿verdad? Is not. Eso lo podríamos cambiar. Y nos quedaría, she ain't your friend. She ain't your friend. She ain't your friend. ¿Vale? Ok. Repito y subrayo. Repito y subrayo. Este tipo de elemento, ain't, no es formal. Ni siquiera me atrevo a decir que es adecuado gramaticalmente. Pero se utiliza, hace, para que me entiendas, es como en español dijéramos, el, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Algo así. Es tan común. Tan, pero tan común. Que repito, en una, ahorita se me viene una canción, una canción de Ariana Grande. Se llama, eh, no tears left to cry. No, no me acuerdo la canción. Mira, yo ya la estoy quedando mal. Pero bueno, muchísimas canciones lo utilizan. De Bob Marley, de Ariana Grande, si hay varias, etc. De Lady Gaga, muchísimas, muchísimas lo utilizan, ¿vale? Así que, de verdad, se van a topar con este elemento. Y antes de esta clase, si ustedes vieran esto, así tal cual, esto, así, 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 tal vez ni lo entenderían. Dirían, ¿qué es esto? ¿Qué es esta chingadería, no? Pero aquí, ustedes ya con estos elementos, miren. Su profe Miguel. Los quiere mucho. Valórenme. Entonces, repito, por favor, no se les olvide. Anótenle en su libreta. Anótense en el brazo. I'm not. Is not o isn't. Are not o aren't. Esos tres son de to be. Y pueden ser el equivalente a un en. También tenemos para to have. Que sería el haven't y el hasn't. También lo puedo sustituir por un en. ¿Vale? Cualquiera de estos cinco. ¿Entendimos? No se nos olvida eso. ¿Seguro? ¿Seguras? Va. I've got a headache. A ver. Quiero que repasemos un poquitín. Cuando te enseñé este tipo de elemento en la conjugación. El I have. Que sería la versión larga. I have got a headache. Dijimos que yo puedo decirlo de estas tres maneras. Tengo dolor de cabeza. Tengo una jaqueca. ¿Vale? I've got. De hecho la forma más común y usada es la primera. I've got a headache. Que es lo mismo que la segunda pero en versión cortita. ¿Qué hice? Puse el apóstrofo. Y puse ve. Que es este mismo. Y lo mismo igual. Got a headache. Got a headache. Y ya está. Que también de forma digamos más escolar. Armas de niño pequeño. Podría ser I have a headache. No es incorrecta. Para nada. Es más. Yo preferiría que habláramos un inglés así de básico. De I have a headache. Good morning. ¿Sabes? Como muy de my name is Miguel. En lugar de utilizar elementos como el aim. Sin embargo existen. Esa no es como que decisión de tu profe de inglés. Existen. Y ahí está. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el aim se utiliza mucho en este tipo de elementos. ¿Qué quiero que recuerdes? Nada más con esa diapositiva. ¿Qué quiero que te acuerdes? Fíjate bien. Que no cambia el significado entre estas tres. I've got. ¿Por qué? Esta es la versión cortita. Esto es fácil de entender. ¿Por qué no cambia? Porque es lo mismo. Solo es la versión cortita. Pero ¿por qué nos cuesta un poquito más de trabajo entender que aquí, aunque no tiene un got, significa lo mismo? Porque esto fue algo que pasó en el idioma como una fractura del idioma inglés. Que se le puso este elemento. La gente dejó de utilizarlo. Luego utilizó más en Estados Unidos. Luego en Gran Bretaña. La Colonia. Pasaron cosas así muy históricas. Ya sabes. Pero se quedó con este tipo de elementos dobles. Y muy curioso. Porque yo te he enseñado un tema de... Perdón. Otro trago. Se le está secando aquí el hociquito a su profe. Disculpen ustedes. Se les ha estado enseñando en mi clase el tema de economía lingüística. Es decir, me ahorro palabras para que sea más fácil y más rápido el hablar. Sin embargo, esta es una grandísima excepción. Porque tengo... Aquí es más difícil decir I've got a headache que I have a headache. Es más difícil. Y no se diga I have got a headache. Es todavía más difícil. Y aún así es más usada esta. En segundo lugar esta. Y al final esta. Es una excepción de lo que te he enseñado. ¿Vale? Pero las tres significan lo mismo. Ok. Vale. Y otro punto a retomar. Y Dios lo que te decía. La doble negación. Tú dirás. Ay Miguel. Es que estos... Estas gentes que hablan en inglés no saben hablar. ¿Qué crees? Que nosotros también lo hacemos. Fíjate bien la primera oración. No tengo nada. Analízala detalladamente. No. Nada. Doble negación. ¿Por qué? Si traducimos esta oración o la llevamos a palabras explicadas esta oración. No tengo nada. Negativo. Negativo me da positivo. Es decir, tengo algo. Más bien debería decir tengo nada. Tengo nada. Oye, ¿qué tienes? Te veo cansado. Tengo nada. Ah, ok. No le pasa nada. ¿Viste? Otra vez lo hice. Hasta de forma inconsciente. No tiene nada. Entonces tiene algo. ¿Me explico por dónde voy? Ya lo tenemos tan normalizado. La doble negación. Que no nos damos ni cuenta. ¿Vale? Ok. No tengo algo. Estas dos serían las formas más adecuadas de expresar. Cuando te preguntan, ¿qué tienes? ¿Y tú quieres decir que todo está bien? Así, gramaticalmente hablando. Esas son las formas más correctas. Ahora, yo te pregunto. Seamos honestos. Aunque me estés viendo en España, en Perú, en Colombia, en México. Seamos muy honestos. Si yo te pregunto, ¿qué tienes? O a cualquier persona de tu familia, ¿qué tienes? Alguien te contesta, ¿tengo nada? No seas mentiroso, claro que no. Alguien te dice, ¿no tengo algo? Qué mentira, tampoco. Lo más seguro es que te digan, no tengo nada. O sea, tienen algo. Pero ellos quieren decir lo contrario. ¿Me están siguiendo? Es que, vamos, a lo que quiero llegar es que lo podemos juzgar y entender mal en inglés, pero no nos damos cuenta que desde el español lo podemos entender más fácil. Porque también lo hacemos, ¿vale? No tengo zapatos. I have got no shoes. Esta es la estructura gramatical que tienes que utilizar en general cuando quieres decir no tener algo, no tener algo, amigos, zapatos, macetas, flores, dinero, ¿vale? Esa es la estructura. I have got no shoes. Ahora, ahora, atención, esto lo puedo hacer cortito, ¿verdad? Lo puedo hacer cortito. Ahora, lo puedo hacer también largo y negándolo, negándolo. Cortito sería nada más, ya sabes, I've, I've got no shoes. Ya está, no tengo zapatos. ¿Está bien dicho? Sí. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué pasa? Que esto es una negación. Y acá, si lo paso al negativo, I haven't. Negación, I haven't got no, negación, shoes. En inglés esto se considera incorrecto. No se considera adecuado. Sin embargo, Miguel, a ver, entonces en español sí, pero en inglés no, no. En inglés también. Nada más que para hacerlo, ocupamos el ain't. Y quedaría así, I ain't no shoes. I ain't no shoes. Fíjate como aquí, esto es una negación, ya lo hemos visto. Esa es una negación. ¿De qué? En este caso de have not o haven't. Quitamos el got, I ain't got no shoes. ¿Puede ser que también lo dejes? Podría ser debatible. Sin embargo, lo podemos dejar de forma más simple y económica lingüísticamente hablando. ¿Vale? No quiero que te desanimes con esta clase porque yo sé que puede ser un poquito más complicada de lo que parece. Sin embargo, yo con que te lleves dos cosas de esta clase. La primera, ya te dije, no es lo más correcto, pero lo vas a escuchar mucho. Y dos, se refiere a una negación de cinco elementos. I'm not, isn't, aren't y dos de to have. Haven't, hasn't. Con que te lleves eso de esta clase, tienes diez. Tienes diez. ¿Ok? Para que lo entiendas. Si lo escuchas, es una negación. Es una negación. Ni siquiera sé de qué, pero es una negación. Vale, tienes un punto. Si me identificas de cuál de los cinco elementos, ya estás del otro lado. ¿Vale? Estos son datos extra. Que insisto, ni siquiera quiero profundizar demasiado porque no es gramaticalmente muy aceptable. No es lo que debería de ser. Pero sí para que cuando lo veas, lo entiendas. ¿Ok? Vale. Entonces, las formas correctas serían, I have got no shoes y I ain't no shoes. I ain't no shoes. Perdón. Otro trago. Es que les digo, se me seca la boca horrible. Les voy a contar un chisme muy rápido. Yo sé que no es de esto de la clase. Estoy tomando un medicamento que se llama isotetinoína para el acné, que tengo ya muy poquito gracias al cielo. Pero te seca la boca, que no tienen una santísima idea. Entonces, tengo los labios, literal, tengo sequísimo. Espérenme. Ay. Oigan, aparte, qué oso, porque aquí pasa la señora. La de se compran, se venden colchones. Y yo aquí en plena clase, amigos. Pero bueno. Estamos en confianza, ¿a poco no? Bueno, vámonos con esta. No tengo amigos. Es muy similar a la anterior. Podríamos decir, I have got no friends. I have got no friends. I haven't got no friends. La segunda es claramente esta, esta, esta. Es incorrecta. Negación y negación. ¿Cómo podría pasarla con doble negación y que sea más aceptable? Con sus bemoles, con sus comillas, con sus veremos. Porque, pues, gramaticalmente, pues no, ¿verdad? Igual. I ain't no friends. ¿Ok? ¿Entendimos? ¿Correcta? Yo diría que no correcta, pero aceptable. ¿Ok? Va que va. Ok, va que va. Ahora, te voy a enseñar frases que ya están hechas. Que ya existen. Que no es que gramaticalmente sigan un orden específico y súper estricto. Sino que ya existen. Y que se utilizan mucho como jerga, como lenguaje. Que se llama slang. El slang es como en México decimos, te digo, esto de wey. O que pasión. ¿No? Tenemos nuestra forma muy particular de hablar. En inglés también existe el slang. Por ejemplo, say it ain't so. Sería en so. Sería en so. Sería en so. Say it ain't so. ¿Ok? Que significa, dime que no es así. Es como, no, cállate la boca. ¿Cómo me dices eso? Oye, ya supiste que Juanita engañó a Martín. Sería en so. ¿Vale? Como, dime que no es verdad. ¿Ok? Ok. Aquí te pongo un ejemplo de una conversación muy rápida. I need to tell you something. I failed the test. Sería en so. I'm sorry. ¿Qué quiere decir? Necesito decirte algo. Reprobé el examen. Dime que no es verdad. Lo siento. ¿Entendimos? Ok. Perfectamente. Perfectamente. Ahora, ahora, ahora. Vamos a jugar un poquito con la conversación. Voy a hacer personaje morado y tu personaje color letras negras. ¿Ready? Go. I need to tell you something. I failed the test. I'm sorry. Que nos den un Oscar. Que nos den un Oscar. Ok. Ahora vamos a cambiar de personaje. Tú eres morado y yo soy letras negras. ¿Ready? Go. Sería en so. Muy bien. Ahora, vámonos con otra oración que ya está hecha. Frases que ya están armadas. Que solamente son para que te aprendas. Y de repente cuando las escuches, las identifiques. Pero ya existen. ¿Vale? No les cambies realmente nada. Ya están hechos así. Por ejemplo, no has visto nada. You ain't seen nothing yet. You ain't seen nothing yet. You ain't seen nothing yet. Que significa no has visto nada. Por ejemplo, imagínate que estamos tú y yo en una fiesta. En una fiesta y yo me echo unos pasos. Así, wow, wow. Grandes pasos, movimientos. Te sorprendo. El público me aplaude. Y tú dices, wow, Miguel. Bailas muy bien. Yo te digo, you ain't seen nothing yet. No has visto nada, chica. Es como si supieras de lo que soy capaz, ¿no? Bueno, ahora también te pongo, igual, otra conversación para que sepas cómo aplicarlo. Por ejemplo, you won the contest. You are great. You ain't seen nothing yet. I love your confidence. ¿Ok? Ganaste el concurso. Eres increíble. Eres genial. Y no has visto nada todavía. Amo tu confianza. ¿Ok? Vale. Igual jugamos con esta un poquito. Empiezo con letras moradas y tú letras negras. Ready? Go. You won the contest. You are great. I love your confidence. Muy bien, me gustó. Muy, muy bien. Ahora vamos a cambiar tus letras moradas y yo letras negras. Ready? Go. You ain't seen nothing yet. Exactly. Well done. Amazing. Me encantó. Perfecto. Y una más sería en that the truth. In that the truth. In that the truth. Es como verdad. Ahora, este verdad es como para darme la razón en algo. Por ejemplo, oye, ¿ya viste que Lupita dibuja increíble? Y tú me dices, ¿verdad que sí? Sí, claro, te contesto yo, claro, ¿no? O sea, es como un apoyo a lo que dices. ¿Verdad que es cierto? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? A eso me refiero, ¿ok? Es increíble. Es increíble. Ella es una bailarina genial. No es una gran bailarina. ¿Verdad que sí? La adoro. Pero no solo es un la adoro. Es como, es que la amo. Esto de I just es como, yo solo la amo. ¿Vale? Es como un énfasis en, de verdad, la adoro. Me encanta. I just love her. I just love her. ¿Ok? Va. ¿Se utiliza este just aquí? Sí, pero no es la regla. ¿Ok? Puedes decir simplemente I love her. O I really love her. Algo así. ¿Vale? Pero también lo puedes llegar a escuchar. Por eso te voy a empezar a poner elementos que a lo mejor incluso yo en mi práctica de inglés cotidiana no los uso mucho. Pero si lo he visto en algún libro, en una película y me gustaría que tuvieras también toda esta enseñanza extra que yo te pueda aportar. ¿Vale? Ok. Entonces repito este just es como un really. I really love her. Como, de verdad, la amo. Igual. I just love her. De verdad, la amo. De verdad, me encanta lo que hace. ¿Ok? Va. Let's go practice. I'm going to be purple and you're going to be black. Ready? Go. She is amazing. She's a great dancer. I just love her. Woo. Muy bien. Now let's go changing. Tú vas a ser morado y yo voy a hacer letras negras. Ready? Go. Ain't that the truth? Perfect. Well done. Muy, muy bien. Ahora, te voy a poner frases que ya están así. Así las tengo. Ya están. Y quiero que tú las pases igualito, pero que quites un elemento que tú creas conveniente quitar y cambiarlo por un aim. ¿Ok? Dale. Empezamos con esta. Mientras tu profe se hidrata porque no sabes cómo trae el hocico. ¿Eh? En español, ¿cómo se traduce? No he estado aquí antes. No he estado aquí antes. Vale. ¿Cuál elemento quitarías y lo pondrías en lugar de ese por un aim? Ninguno, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no es muy correcto. Mejor lo dejo así. Vale, vale. Ya entendí. Pero si tuvieras que hacerlo porque esa es una plática muy callejera y quisieras integrarte un poco más a cómo están hablando esas personas, ¿cómo lo harías? Oigan, oigan. Perdón. Antes de que me digan, Miguel, ya está estando un telasista. ¿Por qué dijiste personas callejeras? No me refiero a nada más que simplemente a estar en la calle, en la forma coloquial. Es que, oigan, ustedes andan muy políticamente correctos. Yo soy buena gente. I haven't been here before. Por ejemplo, ¿qué hice yo? Quitar el haven't y poner un ain't. Un ain't, perdón. Ain't. La tec prácticamente no suena. No suena como ain't. 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 Si suena, suena muy suave. ¿Vale? Ain't. Ain't. Ok. Por si no se escuchaba bien, me puse un poquito más lejos del micrófono. Si suena, es suave. Ain't. Ain't. ¿Vale? No digan ain't. 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 I ain't been here before. Oye, cálmate. ¿No? Bueno. She isn't right. She isn't right. ¿Qué quiere decir esta oración? Primero tradúcela. She isn't right. Ella no está bien. ¿Verdad? Ella no está bien. O incluso ella no está en lo correcto. Podríamos decir también. ¿Ok? Podría ser. Depende del contexto. ¿Vale? ¿Qué elemento que ves aquí podrías quitar y cambiar por un ain't? ¿El she? No. ¿El right? No. Isn't. ¿Verdad? Y quedaría she ain't right. She ain't right. ¿Por qué? Porque me puede suplir cinco elementos, ¿verdad? ¡Epa! We haven't waited for him. We haven't waited for him. No. Nosotros no hemos esperado por él. O no lo hemos esperado. Simplemente. No lo hemos esperado. We haven't waited for him. ¿Verdad? Ok. Este tema ya lo vimos. No voy a regresar demasiado porque imagínate. Sería una clase de seis horas. Pero bueno. We haven't waited for him. ¿Qué elemento de aquí podrías quitar y cambiar por un ain't? Eso. We ain't. We ain't waited for him. No hemos esperado por él. No lo hemos esperado. Perfecto. I haven't been here before. Esa ya la resolvimos. No sé por qué se puso doble. Pero bueno. I ain't been here before. Perfecto. ¿Por qué? Porque me puede sustituir en a cinco elementos. I'm not. Isn't. Aren't. Haven't. Hasn't. ¿No se nos olvida? ¿Bien aprendido? Perfecto. Thanks for watching. Nos vemos la siguiente semana. No sé por qué siempre me despido también con la mano de ustedes. Ni me están viendo. Pero bueno. Nos vemos la siguiente semana. Por favor. Por favor. Compartan esta clase si les gustó. Y repasen lo que vimos. Hasta pronto.